La doctora Miriam D'Artazzo es la directora de Atención Primaria de la Salud y está con nosotros. Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Porque sabemos que tiene mucho trabajo Miriam y bueno, se hace un ratito para venir con nosotros, cosa que agradecemos. Bueno, ¿cómo está funcionando la dirección en general Miriam? Contanos y después vamos por algunas cosas puntuales. Bueno, como bien dijiste, con muchísimo trabajo. Es un trabajo muy lindo, con muchísimas aristas que hay que ir cubriendo, pero bueno, tratamos de dar respuesta a todas las necesidades y llegar a todos los centros de salud con las demandas que tenga la población también. ¿Cómo se está implementando el calendario de vacunación Miriam? Bien, el calendario está bien, tenemos las vacunas, todas las vacunas del calendario en stock suficiente para Tandil. ¿Están todas? Porque hubo por ahí algunas denuncias que salieron. No, quizás no hubo en algún momento, porque se termina en el centro y hasta que zona octava nos vuelve a entregar el stock, faltan unos días, pero siempre es más, siempre es una vez por mes que vamos a buscar las vacunas, ahora fuimos el jueves, tenemos todas las vacunas en stock, estamos esperando también las vacunas antigripal, que próximamente debería estar llegando, pero no debería haber faltante. Hoy en los centros de salud, hoy te digo, tienen todas las vacunas del calendario. Con respecto a la fiebre, perdón, de la vacuna contra la gripe que vos mencionabas recién, porque se habló de que iba a venir una vacuna cuya cepa no es la más actualizada. ¿Hay algo de esto? ¿Están enterados? No, es la última. No, no, estamos enterados, no. Siempre la cepa tiene que ser 2019. Por eso me había extrañado mucho. No, no, la verdad que no. No, o sea, es la última, la que viene es la última. Exactamente, es la última. La que todo el mundo se da. ¿Eso tenés idea para cuándo podrá estar? Siempre, generalmente, fin de marzo, abril nos estarían entregando, así que ya estaríamos como... Fin de marzo, abril. Sí. No sé si es diferente a otros años, pero tengo entendido que en algunas escuelas se están pidiendo a los docentes con obligatoriedad la vacuna. Las mismas escuelas. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto o no? No, tampoco. Otros años como que se acercan voluntariamente los docentes, pero no que fuera obligatorio para las escuelas. Pero cuando van los docentes a vacunarse no hay problema, digamos, no es que tienen que llevar el certificado. No necesitan el certificado, exactamente. ¿Vacunas de sí se está completo? Bueno, y me consta porque recién le contaba que fui a vacunar a mi... ¿Se vacunó? No, a mi hijo. Ah, a su hijo. A mi hijo. Todavía no dice la... Tiene que hacer el plan de adultos. El plan de adultos. A mí me lo hizo dar Miriam. ¿Cómo ya te lo hiciste? Sí, ya está, terminé todo. ¿En serio? Sí, tres veces. Fui, tuc, 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 impecable. ¿A usted por qué le gusta ir a... No, no me gusta, pero quiero tener todo el día. Es reimportante. Sí, no, no, lo tengo que hacer. Bueno, yo ese día que fui estaba apurada, entonces lo hice a él. Bueno, está bien. Se ve que le prendió fuerte porque pobre, nunca había tenido fiebre y tuvo ahí. Estaban completos. ¿Qué pasa con las pastillas anticonceptivas? Se están dando porque, digo, el tema de los embarazos en la adolescencia son complicados. ¿Cómo está el tema de la prevención también? Nosotros recibimos métodos anticonceptivos, una compra hace el municipio y una partida grande que recibimos de lo que viene del Ministerio de Salud. Siempre en el verano, a partir de noviembre, que es la última entrega que tenemos, diciembre, enero, febrero, no nos mandan tanta cantidad. Entonces nosotros ahí suplimos con la compra que nos autoriza el municipio a hacerlo. Pero también es diferente el tipo de anticonceptivo que conseguimos. Algunas de las que envía el Ministerio, las fabrican para el Ministerio y no las conseguimos en una droguería habitualmente. No son las que habitualmente vamos a comprar. Si no, tenemos que ir y comprar una marca comercial. Y tampoco hay en cantidad para comprar la cantidad que necesitaríamos. Pero eso es lo que ocurre todos los años. Nosotros tratamos de cubrir eso, esa falencia. ¿Tienen, digo, esa habitualidad de ir y pedir? Sí, sí, sí. Cada centro de salud se maneja con un listado. Ese listado nosotros se lo vamos viendo por mes. Le vamos entregando la cantidad de anticonceptivos que solicitan. En el caso que sea inyectable o que sea el anticonceptivo oral, ya sea el de lactancia o el común. Hay otros métodos como es el DIU, el implante. Esa es la falla más grande la tenemos con la cantidad de implantes. Perdón mi ignorancia. ¿Cuando hablas de implantes hablas de DIU? No, implante subdérmico. Ah, los nuevos, sí. Aquí es. Es un implante. Es un chip, digamos. El famoso chip para todas. Bueno, es un implante. Eso tiene una duración de tres años. Nosotros creemos que cuando surgió hace cuatro años, la primera indicación era para las adolescentes que ya tuvieran un hijo previo. y se tomaba una edad que era entre 14 y 19 años. Al principio se respetó porque así vino la norma. Y bueno, a medida que nos fueron enviando más, fuimos agrandándola ahí y fuimos colocando a chicas que todavía no habían tenido ningún embarazo. Y ese, digamos, de ese puede faltar. Ese es el que en este momento no tenemos cantidad, ¿no? Nos entrega cantidad. Y perdóname... Ese no se compra por afuera. Ese solamente se lo hacen para el ministerio. Perdóname mi ignorancia. Una chica está tomando determinado anticonceptivo, perdón, o está usando determinado anticonceptivo. Sí. Se termina porque, bueno, tenía este subdérmico que vos mencionás. Sí. Pasan los tres años. ¿Puede tomar otro? Sí. ¿Puede consumir otro? Este método anticonceptivo es reversible. Sacamos ese implante y puede continuar o quiere ir en el embarazo, busca el embarazo o puede utilizar cualquier otro método anticonceptivo. Bien. Siempre cuando cambiamos de método anticonceptivo hay que explicar bien que los primeros 15 días hay que tomar otras medidas. Por eso siempre indicamos que usen además el preservativo. Correcto. En salud realmente las cuestiones son muy dinámicas, van pasando día a día. ¿Qué sentís hoy? ¿Qué es lo que falta para completar, para decir, bueno, estoy contenta con todo, cómo funciona? O es una lista de cosas. Y el personal alcanza para cubrir todo o hay mucha falta. Es que es de lo mejor, trabajan y hacen todo lo humanamente posible para atender bien a la comunidad. A veces hay reclamos y que yo los escucho y los recibo a todos en la dirección, pero es entendible. Claro. Pero sí me gustaría tener unos equipos mucho más completos, obviamente. Eso sería lo ideal, que alguien pudiera salir hacia el trabajo de campo en la comunidad. En cuanto a personal, estás diciendo. En cuanto a personal, Marta. Y al resto, atender la demanda en el centro de salud. Y en cuanto a insumos, creo que estamos completos, tenemos de todo. No tenemos inconveniente en pedirle al municipio si hubiera que hacer una compra especial. La hacemos. Los tiempos no son rápidos porque son todas compras que son de importes importantes, entonces llevan un tiempo, un periodo de licitación y demás. Pero tenemos mucho acompañamiento. ¿Por qué entonces, de vez en cuando, recibimos mensajes, dicen, faltan insumos en tal salita, faltan insumos? No debería. No debería. No debería. Pero de ese no debería a... Sí, yo quisiera saber en qué salita, qué tipo de insumos, si realmente el equipo, el pedido es semanal. Todas las semanas los equipos van haciendo un pedido. Nosotros lo recibimos por mail y se envía semanalmente el pedido. Entonces no debería haber faltante. Correcto. Sí, si hubiera faltante, la verdad que la primera que lo tendría que saber sería yo. Bien. Me gustaría que me lo dijeran. No es cosa que ocurra, digamos. No puede ser que le digan a un paciente una cosa y a vos otra. Exactamente. Correcto. Sí, no debería. No debería. Sí, sí. Sí. Creo que han quedado... La última. La famosa vacuna de la fiebre amarilla. Sí. Bien ahora pasó la época, la temporada alta de los que querían vacunarse. ¿Hay en existencia? Sí, hay en existencia y seguimos igual en el vacunatorio y hay algunos centros puntuales de salud que aún tienen dosis. Bien, pero hay que anotarse. Hay que anotarse previamente. Recuerden que siempre hay que colocarse las 10 días previas al viaje. Correcto. Y el listado ahora ha mermado bastante. Hay para fin de mes o abril, hay turnos. Perfecto. Entonces, siempre con tiempo sacar turno, ir ahí al vacunatorio donde está el hospital de niños. Sí, sí. Y si no, llaman a la dirección nuestra y... ¿Te acordás del teléfono? No. No. Siempre me lo pregunto. Sabía que iba a pasar. Siempre me lo pregunto. No te preocupes. Pero si no, que vayan al vacunatorio directamente. Ahí el vacunatorio funciona en la planta baja del hospital de niños. Yo voy a decir, porque fui los otros días, fantástico. El lugar, bárbaro, nos atendieron divinamente. Las chicas muy amables, muy amorosas. Realmente, la limpieza, el lugar, la atención, la verdad... Nada para decir. Nada, pero nada, nada para decir. Bueno. Impecable. Me alegro. Si no fuera así también... No, lo diría. Sabés que lo digo. Sí, lo diría. Sabés que lo diría. Miriam, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que vos quieras mencionar. Bueno, por ahí quería hacer un comentario nada más del tema de movimientos antivacunas que está tan en boga. Por favor, lo hacemos cada tanto, hablamos del tema, me parece importante. Eso reforzar, eso es todo... Esto surgió hace unos años por una publicación de un médico que relacionó las vacunas con el autismo en un primer momento. En el año 2010 ya se hicieron investigaciones y se descartó que eso fuera así, pero aún hoy seguimos con esto. Y la verdad que lo que queremos es esto, que hay que vacunarse, que es la mejor forma de prevenir todas enfermedades inmunoprevenibles, como vaya la redundancia. No solo por uno, sino por el otro. No solo por uno, la vacunación es un acto colectivo, le estamos haciendo bien al resto. Así que bueno, como para que nos acerquemos a vacunarnos, que no tengamos miedo y que no hay absolutamente ninguna contraindicación para las vacunas, salvo alguna excepción con un certificado que lo vale. Tal cual. Gracias. Y eso vale la pena reiterarlo. Gracias a ustedes. Gracias. Miriam D'Artasu es la directora de Atención Primaria de la Salud.